Música Otros, la doctora Ana Miledis Cuevas, candidata a diputada de la circunvisión número uno de San Cristóbal. Ella es pediatra y neumólogo. Pediatra neumóloga. Así es, así es. Entonces, ¿y para qué usted quiere ir al Congreso? ¿Cómo así, maestro? Pero, o sea, usted lo dice por la profesión. La profesión, claro, todos los compromisos que tiene ella. Mucho trabajo, mucha capacidad para servir. Tiene una especialidad y una subespecialidad. Y no toda subespecialidad, porque aquí hay pocas pediatras neumólogas. Sí, la matrícula es pequeña. Por eso es que el maestro hace la pregunta. Sí. Bueno, lo primero es buenos días y agradecida de la invitación al programa El Sol de la Mañana. Agradecer al equipo que me acompaña, Arabella y Sarante, parte de mi coordinación. Está mi hijo Jorge Pearson y mis otros dos hijos que son hijos adoptados, Anthony y Paniagua. Y el querido fotógrafo Palito, como le digo. Muy agradecida y saludar al país y principalmente a mi provincia de San Cristóbal, sin concreción número uno, por la cual yo soy candidata del Partido Reversionario Moderno. Esa pregunta es muy importante. Soy pediatra neumóloga, estudié en México, en el hospital del niño doctor Rodolfo Nieto Padrón, de Villahermosa, Tabasco. Luego me fui al DF, al Hospital Infantil Doctor Federico Gómez, donde hice una subespecialidad. Y actualmente soy la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatras Neumólogos. Y de verdad que esa pregunta me la hacen siempre. Yo fui diputada en el año 2016 por el PRD en ese momento y actualmente candidata por el Partido Reversionario Moderno. Estoy como un trabajo político. Yo comencé a hacer un trabajo social hace muchos años, desde que llegué de México, visitando las cárceles principalmente de San Cristóbal, en Ajayo. Luego me trasladé a la de Baní y últimamente a las cárceles de Azoa, 19 de marzo y el 15 de Azoa. Y comenzamos a hacer un trabajo social ahí con el juez de ejecución de la pena, el equipo completo de fiscal, secretaria y algunos influyentes que, por ejemplo, como Jorge Díez, que en paz de cáncer, que nos ayudaba mucho a llevar kit higiénico, alimento y otras cosas, porque sabemos a veces los problemas que pasan los internos. Y eso fue un trabajo que a mí me motivó mucho, porque hacíamos una labor, llevábamos un operativo médico, donde le ofrecíamos por lo menos un poquito de alivio a esas personas que estaban muy lejos de su familia, que no tenían quizás los recursos necesarios para que pudieran llevarse, principalmente los del 15, como todos conocemos el tipo de cárcel que es. Y de ahí comencé a hacer un trabajo. Luego yo comencé la política con un movimiento político que se llamó Movimiento de Integración San Cristóbalense, el MITS, con profesionales de toda la salud. Ahí comencé a trabajar, pero ¿en qué año fue eso? Eso fue en el 2007. Pero ¿cómo yo comencé a trabajar en la parte política? Bueno, siempre hacían estudios los partidos políticos de las personas en los diferentes pueblos, que eran un poquito más conocidas. Yo por mi trabajo profesional, yo fui la primera pediatra neumóloga llegada a San Cristóbal. Mi familia con un centro médico allá mismo, el centro médico doctor Betancourt, que era mi padrastro que en paz descanse, y mi mamá, la licenciada Esperanza Cueva, que fue parte fundadora de la Escuela de Enfermería en el Hospital Juan Pablo Pina, en la época que estaban las monjitas. Ahí yo caminaba en el hospital chiquitita, para arriba y para abajo, algo que me motivó a mí a estudiar medicina. Y ahí comencé ese trabajo social, en ese entonces, el ingeniero Miguel Valga, del cual el compañero habló. Comencé a trabajar en su campaña política, trabajé en la parte de salud, hacíamos los operativos médicos en todos los sectores de la provincia de San Cristóbal, y comencé a desarrollar. Me pasé al Consejo Nacional de Movimiento. Así mismo, usted no habla mal del ingeniero Miguel Valga. Virgilio, sí, Virgilio vive hablando mal. Aprende, Virgilio. No, no. Digo, políticamente. Políticamente. Sí, no se puede hablar. Además, yo tuve un profesor en México, el doctor Karam Bechara, de origen libanés, que siempre decía, la palabra agradecimiento que nunca se te olvide. Ay, ay, ay. Ay, Virgilio. No, no, no. Ay, ay, ay. Virgilio, pero yo mejor me paro y me voy. No, pero no, Virgilio. Yo no tengo que agradecerle nada al ingeniero Valga. Doctora, quisiera preguntarle. Mire, usted ya fue legisladora. Si pudiera... Nada. Mire, déjeme preguntarle a la doctora, que está aquí, por favor. Tenga la bondad. Maestro, déjeme preguntarle a la doctora. Maestro. No, 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 no. No, 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 no. Maestro, déjeme preguntarle a la doctora. Doctora, usted que estuvo ya seis años en el Congreso, primero, conocer cuáles fueron sus iniciativas en ese periodo, y segundo, cuáles serían los proyectos que tiene en carpeta ante una posible, ¿verdad?, elección ahora nueva vez. Sí. Antes de contestar a esa pregunta, déjeme terminar la pregunta que me hizo Julio Pozo. Bueno, ¿por qué estoy en la política? A veces uno se pregunta por qué, a pesar de yo tener una carrera profesional exitosa, gracias a Dios, que me ha ido muy bien, todo lo que tengo se lo debo a mi vida profesional. No sé, pero siempre digo, siempre, que la política es una enfermedad contagiosa que no tiene cura. Es así. Una vez uno entra y difícil salir. Es así, es verdad. Porque yo estaba tranquila en mi trabajo profesional, no quería volver a ruedo político, y miren cómo estoy aquí como el primer guandol, trabajando diez noches para ganar. Eso responde a las necesidades, a la pirámide de necesidades de Maslow. Así es. La política. Sí, en relación a la pregunta que me hizo el señor Félix. Manuel. Manuel Félix. No, es el Virgilio Félix, o yo, no me confunda, porque va a irme y manda la factura a mí. Él es Manuel Cruz, yo soy el Virgilio Félix. Adelante, adelante, doctora. Cuando estuve en el Congreso durante seis años, fue vicepresidenta de la Comisión de Salud. Presentamos la vista pública en Monteplata, dándole el nombre al hospital del doctor Contreras. Tenemos iniciativa con los diferentes distritos municipales allá en San Cristóbal, como fue el distrito municipal de Atillo, que acompañamos a la diputada Josefina Tamare, el distrito municipal de Doña Ana con Orlando Espinosa. El distrito, allá hay el distrito municipal de Atillo, que fue por Josefina, el distrito municipal de Doña Ana por Orlando Espinosa y el de Quitasueño, que fue por Pío Carrera. Nosotros impulsamos el distrito municipal de Najayu Arriba, pero perimió en el Congreso y cuando vuelva, ahora los vamos a desempolvar y los vamos a reiniciar. Entre otras cosas, fuimos... Bueno, quería, doctora, preguntarle, candidata a diputada por el PRM en San Cristóbal, usted como profesional de la medicina, ¿usted favorece una reforma integral de la ley 8701 que tiene que ver con el sistema de seguridad social de la República Dominicana, para que sea una ley más humana, que tenga una mayor cobertura para los afiliados a las diferentes áreas? ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Yo quiero decirle que la ley de seguridad social, que yo fui miembro de esa comisión, es una de las leyes más perfectas que tiene la República Dominicana, pero necesita una mejor administración. Y yo soy de la que digo que siempre se necesita más para que las cosas puedan fluir, pero tenemos que ponernos todos de acuerdo. ¿Cómo no se debe modificar desde su punto de vista? No, no, administración es una cosa y modificación es otra. Claro, sí, pero cuando se logra... Sin tocar la ley. Podría tocarse, pero habría que ver qué punto. Porque es muy importante, cuando una ley es perfecta y necesita una buena administración, no se debe modificar. Pero hay que ponerse de acuerdo, porque uno solo no puede ni cambiar, ni modificar, ni administrar una ley. Aquí hay montones de leyes que están ahí y que necesitan ser modificadas y cambiadas. Pero la ley de seguridad social, pienso, entiendo que es una ley que debemos tener integración total de ambas partes y también cooperación, porque oye, ¿qué pasa en este país? A los afiliados hay que enseñarles y explicarles y decirles qué significa tener un seguro social, un carnet, porque a veces piensan que tener un carnet es una tarjeta de crédito. Y así no, ¿cuál es su plan? ¿Qué plan usted lo puede beneficiar? ¿Qué enfermedad le puede cubrir? Porque a todo el que va y tiene un carnet se le dice qué te cubre, qué no te cubre, qué tú pagas, qué te cubre el gobierno, qué no te cubre. Y es una ley que nosotros siempre en la comisión decíamos que era una ley perfecta, pero mal administrada. Yo respeto su posición, pero yo no creo que sea una ley perfecta, ni creo tampoco que esa ley no deba ser tocada. Esa ley debe ser modificada profundamente, debe ser bien analizada, porque hay muchos aspectos de esa ley que en nada favorecen a los afiliados. Sí, sí, eso es, en cuanto a la ley de seguridad social, tenemos, como le digo, trabajar de manera integral, ver qué nos afecta, qué nos afecta, qué quitar y qué poner. ¿Cómo está la competencia por la senaduría en San Cristóbal? No hay competencia. No hay competencia. Entonces no hay otros candidatos inscritos allá. Pero la oposición está, no hay competencia. Gustavo Lara Salazar, senador, con más de un 60%. Anótelo hoy. No hay competencia. Se están a punto de mandar. Doctora, como pediatra neumóloga, ¿hay casos cuya incidencia se ha incrementado después de la pandemia? ¿Qué casos ustedes están viendo más en consulta a nivel de sistema respiratorio en niños? Sí, los problemas respiratorios siempre están presentes a la luz del día. Después del COVID, ustedes saben que vivimos una pandemia donde los líderes mundiales por primera vez se pusieron de acuerdo en hacer reglas y ponerse de acuerdo en cuanto a manejo, tratamiento, para evitar la mayor cantidad de muertes y tener lo que eran las condiciones de tratamiento porque sabíamos que era algo desconocido, no sabíamos cómo tratarlo y por eso hubieron tantas muertes. Entendemos los problemas respiratorios son todos los días y por diferentes épocas. Ahora mismo tenemos muchos casos de influencia. El asma, que es una de las enfermedades a nivel mundial, donde hay muchísima muerte por año, donde hay mucha ausencia escolar, donde las impiden tanto a los adultos como a los niños. Poder, por ejemplo, la ausencia escolar, que es muy, muy, muy alta. La ausencia al trabajo también. Pero también tenemos lo que es el, cuando viene el polvo de Sahara, que afecta a la mayoría de las personas. Pero después del COVID han existido muchos, muchos problemas respiratorios porque también la población dice, yo estoy, me da más gripe ahora después del COVID, pero no, hay que ver el sistema inmune, hay que ver los antecedentes personales de ese paciente y hay que verificar mucho esa gente porque nosotros vivimos en un país tropical donde prácticamente tenemos calor todo el tiempo y en la época de diciembre, enero, pues pueden aumentar un poquito por el cambio de temperatura. Después de todo el tiempo este que ha pasado, que todavía no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, ¿qué piensa usted de esa tragedia de San Cristóbal? De la explosión. Miren, miren, yo viví eso cerquita, el centro médico donde yo trabajo, precisamente yo estaba consultando y la explosión, la escuchamos, el centro médico se removió completo, no cayeron un montón de polvo, de basura, de todo lo que había en el techo. Y inmediatamente miré hacia afuera y lo humoareda totalmente por encima del centro. Pero yo inmediatamente me movilicé, fui al lugar de la explosión, imposible entrar, no había forma, las ambulancias, los bomberos, la gente corriendo para abajo, para arriba, porque había amenaza de que iba a volver a explotar. Y de verdad que el fuego duró muchos días para apagarse. Pero realmente lo más tritidoroso es que la mayoría de las personas que estaban ahí eran personas muy allegadas a uno. Por ejemplo, el hijo del mensajero del centro médico donde laboró, falleció. Fue el primero que falleció porque trabajaba en la funeraria, salió corriendo, no había, estaba en medio de la oscuridad y chocó con un vehículo y ahí mismo el fuego lo consumió. Estaba la esposa de Toledo, la hija, que era mi paciente, que la recibí yo, esa jovencita. Teníamos una amistad muy cercana, falleció ella, falleció la mamá, el suegro. Muchas mujeres, eran también sus hijos mis pacientes, amigos allegados. San Cristóbal creo que vivió lo que nunca había pasado. El pueblo se conmovió, el mundo completo. Pero creo que el gobierno actuó rápido, las ayudas llegaron, los bomberos, las ambulancias, el pueblo se volcó hacia esa explosión. Creo que no había otra cosa en San Cristóbal durante un tiempo que no fuera la explosión. Todo el mundo sabe todo lo que pasó, todo lo que se comentó, qué se decía diariamente en las noticias. Se hizo un consejo de gobierno, el presidente inmediatamente fue a San Cristóbal con todos los funcionarios, donde él dio órdenes inclusivas de que se ayudara a las personas afectadas, de que se les diera un trato de urgencia a esas personas, tanto a los familiares como a las personas desaparecidas. Y todo el mundo se involucró, llámese sociedad civil, profesional, el plan estratégico, los funcionarios, todo el mundo se integró a trabajar y a buscar esos cuerpos, a darle apoyo a la familia. En todos los sentidos, el servicio de salud mental fue algo que se trabajó de manera que yo lo felicito porque fue un trabajo algo ayudando no solamente a los familiares, sino a todo el que sufrió cerca esa explosión. Y sobre las causas, retomando la pregunta de Julio. Bueno, se ha hablado mucho de las causas, todavía no se ha llegado a una causa definitiva. Ustedes saben que los familiares están demandando, están en los tribunales. Hay personas que se acusaron, muchas personas, pero eso estamos dejando que el Ministerio Público, los investigadores, pues concluyan. Pero a usted que le duele San Cristóbal, no le preocupa, entiendo lo que usted explicó de los programas para ayudar y todo lo que se le dio prioridad, pero que acerca de ocho meses aún no sepamos las causas y por ende tampoco hay sanciones ni consecuencias, es muy peligroso porque eso es lo único que detiene, que evita que una situación similar se repita. Entendemos que vamos a tener, de acuerdo a las investigaciones que se están haciendo, vamos a tener alguna conclusión y se llegará y se investigará la causa. Para eso se están haciendo las investigaciones del hogar. Entiendo que es algo que nosotros como ciudadanos esperamos que se dé una respuesta contundente de la causa de esa explosión. Porque muchas veces nosotros cruzamos por ahí donde ya no existe nada y tenemos un poquito de temor porque realmente todavía no se sabe exactamente qué pasó. Hay muchas teorías, había muchas teorías, la fábrica de plástico, el gas que había dentro de ese edificio, pero vuelvo y repito que entiendo que la investigación va a llegar al final y nosotros claro que estamos bien preocupados y yo como ciudadana, como médico, como política, tenemos que llegar al final a una conclusión y que se castiguen realmente a los culpables que hayan producido esa explosión. Doctora, dos cosas. Yo tengo muchos amigos en San Cristóbal. Sí. ¿Qué usted sabe, doctora? Me dicen que hay un grupito de altos dirigentes de la oposición. Me preguntar por favor a quien es Rodríguez. No, no, no. Que están esperando que pase el sentamen electoral para, de alguna forma, no sé cómo, ir a coincidir con ustedes allá al PRM. Altos dirigentes que se quedaron sentados ahora en las municipales. Ir a coincidir, o sea, más, sí. Sí, sí, sí. Venderse ahora, maestro. No, 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 después de las elecciones, después de las elecciones. Es que hay de todo tipo, hay diferentes modalidades. Y otra cosa, doctora, usted sabe que José Montaz recibió una herencia recientemente de un cementerio y estuvo regalando nichos, doctora. ¿A usted no le regalaron un nicho de eso, doctora? Que dieron nicho en cantidad a todo el mundo ahí. Ay, Dios mío. A él fue un mausoleo. No, pero eso era de él. A él fue un mausoleo. A él fue un mausoleo. Su papá le dejó ese cementerio, él podía hacer lo que quiera. ¿A usted no le tocó un nicho de eso? No, no, no me tocó. Pero creo que hay que preguntarle al alcalde José Montaz. Díganle que eso no le interesa. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y en relación al comentario que usted hizo de los que piensan, nosotros la familia perremeísta damos la bienvenida a todo el que entienda y quiere venir a pertenecer a nosotros con los brazos abiertos. Lo estamos esperando. Pero ahora, antes de las elecciones. No, antes y después. No, antes y después. Si ganan no importa, si ganan pueden ir. Si ganan pueden ir. Este es un partido democrático, aceptamos a todo el mundo. Ahora, después, en el futuro y cuando quieran. ¿Cómo está el apoyo del alcalde electo? Pero ya ganó. Nelson de la Rosa. Un apoyo a los diputados ahora. Ah, ok, ok, ok. Nelson es un político completo. Ok, ok. Nelson es un hombre que se maneja de manera excelente. De hecho, nos reunió a los candidatos a diputados y nos dijo, como alcalde no puedo definirme con ninguno. Tengo un equipo que voy a reunir y ellos de manera libre que participen con el candidato de su preferencia. Y nosotros le dimos las gracias. Pero también le dijimos, de no apoyo el día de, porque todos los candidatos a diputados necesitamos apoyo de los funcionarios. Bueno, pues muchas gracias a la doctora. Los que de su equipo le quieren recordar algo que debe mencionar. Quizás es una actividad que debe recordar. Algo le quieren decir a alguien de su equipo aquí presente. Usted tiene buenos asistentes, eh. Ah, sí, yo no puedo dejar irme de este programa sin mencionar al jefe político de lujo que tenemos en San Cristóbal, en la provincia. Rafael Salazar. El ingeniero Rafael Salazar, sabe que lo tengo en mi corazón, que lo quiero, lo adoro. Yo tengo dos gente. El consejero y que ha mantenido, perdón, la unidad del partido en San Cristóbal y por eso nosotros hoy estamos, mire, mucho a poco, el día de las elecciones, después de las elecciones me tienen que volver a invitar para felicitarme como diputada al Congreso y para presentarle mi propuesta que voy a llevar al Congreso. ¿Le parece? Seguridad sí hay. Deseamos que usted salga. Deseamos que usted salga. Aunque las cosas se aprieten un poco allá, pero que usted salga. Maestro, usted vota ya, maestro, usted vota ya, maestro, usted vota ya, ¿qué se cambió ya? Yo donde estábamos, mire, mire Martínez, no se van a apretar, las cosas ya están muy suaves. Nosotros vamos a ganar. ¿Cuántos diputados, cuántos diputados? Bueno, somos tres hasta ahora, pero yo soy tan egoísta que voy a, quiero los cuatro, no quiero dejarle ninguno a los otros dos partidos, por favor. Porque me gira, 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 la doctora, la doctora iba bien hasta ahora que lo dañó. ¿Por qué Virgilio, la doctora? La democracia se le olvidó. A las mujeres no les gusta la política. Claro. Pero hay pocas mujeres en posiciones claves. Bueno, lo que pasa que la boleta son dos y dos. Usted sabe que hay que consensuar eso por la ley de la igualdad. Son dos mujeres, dos hombres. En Jaina van dos mujeres y un hombre. En la inclusión tres va dos hombres y una mujer. Pero la mujer cada día ocupa un papel muy importante dentro de la política. Ya hay presidenta, vicepresidenta, ministra, de todo. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Ana Milet de Cuevas, candidata a diputada del PRM en San Cristóbal, sin conclusión número uno. Que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya bien, doctora. Que le vaya bien, que le vaya bien. Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien. Arrasando. Sí. Sí, gracias a Dios. Puedo decir algo al final. Quiero agradecer a mi pueblo de San Cristóbal, el cual me ha dado una valoración importante. Y quiero que esa valoración que me han dado hasta el día de hoy se manifieste el 19 de mayo con sus votos. Para nosotros ganar, no en la primera vuelta, en el primer boletín, como lo va a hacer nuestro presidente Luis Sabinader. La explosión. Ya hablamos. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.